David Nadal ¿Qué voy a contar de ti, macho? Hace que nos conocemos una pila de años Bueno, más joven que yo pero la verdad que tienes un sitio fantástico, macho para siempre que venimos aquí a practicar off-road que es lo nuestro ellos, digamos, son más de coche pero las motos también estamos aquí perfectamente y más con la que está cayendo con todas las normas que nos has obligado a mantener y nosotros también a nuestros pilotos y aficionados porque es la única manera de poder seguir hemos hecho unos entrenos programados desde hace meses y él pues ha tenido a bien pues abrirnos sus instalaciones porque si no sería imposible, no podemos hacer practicar nuestro deporte si no hay alguien también que nos facilite el sitio Vale, lo de agradecer es que haya un club donde cualquier aficionado federándose pueda aprender y hacer lo que estáis haciendo en una situación cómoda actual pues tenemos un montón de restricciones pero estamos demostrando que haciendo las cosas bien y cumpliendo las normas pues se puede hacer de una manera segura hemos establecido turnos de comidas hay células burbuja que no se mezclan con los demás por los caminos de esta pauta y marca con lo cual le agradecer es el trabajo al productor que deja que estéis haciendo cosas que eso lo hacen los equipos oficiales y somos aficionados que yo mañana me voy con vosotros Bueno, pues vente con nosotros él va a probar la navegación también con Robbu con mi KTM Rally que fue de Toby Price y a ver qué impresión mañana tenemos cosas interesantes él es un gran navegante copiloto de coches y lo que va a hacer mañana es cambiar las torras como hizo justo en su momento y él va a pilotar una KTM Rally con un Robbu del Africa Trophy que es una prueba que ellos organizan también en Marruecos y ya no encontrarás tus impresiones además vamos a probar también con Pedro Lezano la nueva tablet que él está haciendo con el Robbu también del Africa Trophy ¿hay planes para el Africa Trophy este año? Bueno, la verdad que en la situación de pandemia está todo muy complicado pero evidentemente los que estamos enfermos de esto no perdemos la esperanza de seguir haciendo lo que más nos gusta y el Africa Trophy es igual que el Club Tuarese es una prueba que emula exactamente un Dakar pero para que un amateur con un coche amateur pueda vivirlo tiene exactamente lo mismo que hacemos en todas las pruebas FIA o Dakar tiene sus enlaces, tiene sus horas de entrada tiene un Robbu con todos los peligros con la diferencia que en coche la gente cuesta más eso de irse al desierto solo y perderse entonces les damos el track es la gran diferencia les damos un track para que no haya nadie perdido pero ¿qué pasa? está demostrado que el Robbu da muchísima más información que un simple track si quieres ganar la prueba no dar golpes no romper el coche no llevarte sustos en los peligros cumplir con los límites de velocidad tienes que tener un buen navegante es decir, el track en el Africa Trophy lo utilizamos para que la gente esté tranquila en el desierto y no se pierda pero es absolutamente necesario saber utilizar un Robbu en el desierto con sus rumbos con sus peligros con todo y en cuanto podamos cuando nos dejen bajaremos a marcar la edición 2021 lo interesante vuestro también que es lo que intentamos lo que creo que hemos conseguido es que conectáis al aficionado normal que pretende pues hacer algo diferente con también incluso las carreras que es prácticamente lo que hacemos que es el paso que tú has dado en su momento y yo también porque yo cuando empecé en el mundo de los rallies había unos señores que te ponían todo en francés te daban un papel y cuando no entendías algo te decían desolé pues bueno, esta es la filosofía de Masía Perala también porque nosotros cuando empezamos y abrimos esto pues fuimos muy autodidactas en todo toda la vida aquí que los Robbu de los clubs de aquí de Teruel y estas cosas los hemos ido haciendo siempre nosotros a golpe de aprender con cabezazos con los primeros ordenadores los primeros tracks todo a golpe de cabezazos y una de las filosofías que tuvimos a abrir en estas instalaciones es brindar a cualquiera que no tiene posibilidades aprender mucho más rápido que nosotros y disfrutar de esta afición es exactamente lo mismo en Masía Perala es exactamente igual que hacéis que en el Club Paré puede venir un señor que se acaba de comprar un poche 4x4 y no tiene ni idea de poner las cortas y en menos de 2-3 años estar metiéndose en las pruebas más complicadas del mundo amateur e incluso muchos han dado el salto a hacer pruebas del campeonato de España pruebas FIA e incluso el DACA nosotros damos esto de ese abenico igual puede venir Mini KTM hay que entrenar que han venido este año que el Club Touareg que ya es semiprofesional o que un señor que se acaba de comprar la moto y que quiere venir a saber lo que es un MacBook para luego dar el salto con nosotros que no se ya somos un MacBook yo lo que he visto aquí es la moto no es el coche me imagino que lo mismo y más con los problemas que estamos teniendo hoy en día tienes dos soluciones una que vas al psicólogo te da una pastilla o dos te vienes con nosotros a dar una vuelta en moto y me imagino que tú haces el mismo el coche exactamente igual es la mejor manera de sentirte vivo de vivir sueños y de olvidar el día a día vamos a comprometernos un poco que sabes que yo soy un poco jodido ¿por qué es tan difícil colaborar las motos con los coches? cojón ¿por qué? bueno pues son dos mundos totalmente diferentes y dos objetivos totalmente diferentes a nivel de aficionado en el coche te da igual que yo a cada calor que haga frío pero normalmente pues viajas en familia con pareja los objetivos son diferentes en los fines de semana la prisa es diferente o sea a nivel de carreras me refiero ¿cuándo van a quitar las marcas en el campeonato español de rally de T? porque hay demasiadas de marcas y de verdad yo creo que con la misma infraestructura se podrían hacer carreras donde podamos correr motos y coches pero las motos siempre exigimos que quiten marcas yo pienso es una opinión mía que hay demasiadas de marcas en el campeonato español de rally de T de coches hay demasiadas de marcas luego la gente va al bacán y se pierde pues es una impresión de las motos no sé si es correcta podemos estar equivocados bueno a ver no es lo mismo la velocidad actual de los rally es muy alta el papel fundamental del copiloto en un campeonato de España es dar confianza al piloto no solo no perderse sino que a través de los roadbooks también hechos como se hacen ahora como copiloto puedes atreverte a decirle en un rasante al otro lado es recto y no hay peligro y entonces la velocidad es muy alta eso hace que el espectáculo y la competición tenga un nivel muy muy alto y de hecho nuestros pilotos cuando consiguen el presupuesto y se van a pruebas mundiales o en el Dakar tenemos gente muy muy buena y eso es porque el nivel es alto aquí en España claro lógicamente cuando nos vamos al desierto hace falta esa parte de intuición del navegante del olfato del que ve el valle al fondo la salida o el que ve la duna grande y la sabe rodear sin hacer el rumbo con el coche y esto es pues bueno ya un salto más a más pero vamos yo para mi gusto no hay demasiadas marcas porque dan seguridad y el que quiere ir muy muy rápido y ahora se va muy rápido con máquinas muchísimo más potentes que corren mucho más y tragan mucho más las suspensiones y todo entonces sería inviable correr a ciegas a esas velocidades es un choque de interés ¿tú piensas que el Dakar si salían primero los coches acertarían de verdad? bueno a ver o nos reiríamos un poco entiendo que es una ventaja ver las marcas de las ruedas de las motos pero también el coche de obertura que pasa dos o tres días antes deja marcas que la primera moto las ve con lo cual hay marcas para todos evidentemente contra más marcas hay si el que va navegando va navegando bien juega con ventaja porque si hay dos alternativas uno está equivocado y la otra o no y si vas navegando bien te vas por la buena evidentemente es mejor ir detrás de las motos pero oye que se acostumbrarían y a la vuelta de un año pues el que va adelante tendría que tirar yo mañana voy a probar lo de tener que navegar y conducir a la vez que todavía no lo he hecho bueno lo he hecho en coche pero claro en coche paras coges el roadbook lo miras y continúas o lo vas viendo sobre la marcha que no es lo adecuado una vez que te ha tocado navegar y conducir pero ir rápido y leyendo el roadbook bueno yo entiendo que me va a ser complicado y que además vosotros veis en totales y recalando los que nos gusta ir al metro solemos ir en parciales porque aunque recalemos para que cuando te pierdes o hay algún buce que vas tan rápido eso no os pasa en carrera los copilotos que bajas la vista y la vuelves a levantar y ese camino no lo has visto y te lo has saltado y necesitas el total para encontrar el siguiente y no tener que andar restando y que tu cabeza tenga que llevar demasiadas cosas en la cabeza pero bueno al final todo el mundo se acostumbraría nosotros la verdad sinceramente y con todo el respeto es que además tenemos una ventaja es que las decisiones que nosotros tomamos son nuestras es decir tú te equivocas y te equivocas tú debe ser complicado porque yo por ejemplo con el carácter que tengo no me veo de copiloto yo entiendo que debe ser muy difícil gestionar el estrés de una carrera con mucha preparación también mucho dinero detrás y ver que una carrera debe ser muy difícil correr en coche es un presupuesto muchísimo más alto es muy difícil encontrar un equipo cohesionado donde piloto y copiloto entiendan que los logros es de los dos y los errores son de los dos en el mundo de los copilotos siempre se dice que el copiloto puede hacer perder una carrera pero nunca se va a llevar los laureles de ganarla cuando es un papel fundamental pero necesitas un piloto y un coche puntero para ganar esa carrera en coches el presupuesto se nota muchísimo más que en moto en moto una moto regular con un gran piloto puede estar muy delante y en coche un coche regular por muy bueno que sea el piloto entonces muy bueno que sea el copiloto nunca va a estar delante entonces son dos mundos diferentes complicados de comparar estas cosas evidentemente en moto las sensaciones son diferentes los riesgos son diferentes y la navegación nos obliga pues bueno estéis más en contacto también hay más visibilidad o sea en la moto tú ves mucho más fácil los cruces que en un bucket sentado con tu hatch ahí atrás una zona grande y como coño lo ha gestionado un copiloto es que no se ve bueno en moto tú ves lo que va a pasar pero en un coche yo no sé si yo he hecho dunas antes en coche que en moto también las he hecho en moto y te diría que para mí son más fáciles en coche que en moto porque aprendes a leerlas y interpretarlo y detrás siempre hay alguna sorpresa pero la realidad cuando cortas es que no si tú analizas las imágenes de los pilotos punteros del Dakar nunca las cruzan en recto siempre generan mucha velocidad que gestionen la subida y al llegar cerca a la cresta se hace una diagonal que normalmente la hace hacia la ventanilla del piloto tenemos visión en el instante que estás en la cresta de hacia dónde te quieres caer ya puedes elegir si frenas y giras mucho para bajar en recto o si abres gas para seguir por la lateral es la manera más segura pero la más complicada de calcular pero una vez coges ese tino es muchísimo más seguro que cruzar en recto porque si te vas acostumbrando a redondeada si te sale una picada sale la famosa imagen que vuelcan hacia adelante pero al que nunca has visto ¿Pero a Fernando López o 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 a Fernando López lo hizo muy bien venía muy rápido lanzó el coche y lo puso de lado como venía haciendo todo el tiempo para entrar pero vino excesivamente rápido y voló la cresta de lado es decir tenía que haber perdido velocidad y haber gestionado la lateral y salió volando la lateral y claro cuando tocó ya tuvo que cruzar no fue un vuelco hacia adelante sino que venía tan fuerte calculó mal la adherencia y la frenada que tenía que hacer antes de llegar has estado en copiloto en varios campeonatos de España en la baja también y en Dakar ¿te ha llamado alguna vez? hasta en Hungría bueno en Dakar siempre ha habido algún proyecto pero todavía no ha llegado es muy difícil es complicado si te llamarían irías por supuesto depende con quién depende del proyecto son muchos días dentro de un coche tienes que confiar tiene que haber algo ahí dentro para que o eres un profesional o si es un viaje de amigos hay que ser amigos antes de salir durante y al volver y lo que pasa dentro del coche se queda dentro del coche porque cabrón tiene que salir en algún momento ya lo han ligado este año bueno ha salido eso que yo creo que es que es lo mínimo porque hay muchos coches y bueno puede llegar un momento que Xavi Blanco también se va por el coche no sé lo que pasa exactamente pero bueno ahora no tiene su versión y creo que es más importante que quede que hay muchos coches que han participado con copilotos y eso tampoco es lo habitual bueno no es lo habitual es una historia que la prensa ha sacado de todo esto ha pasado muchas más veces pero no teníamos las redes sociales y un periodista que era un magnífico y ya todos los demás periodistas lo tienen que hacer al final pues bueno es un hecho lo que suelen hacer los periodistas en una carrera un piloto tiene un accidente grave salen todas las cadenas y si un piloto gana es difícil que lo sacara en ninguna cadena pues bueno en este mundillo pasa un poquito de eso bueno pues mañana en moto yo en construcción coche no me atrevo no sé a que me vaya a gustar y ahí sí que no podemos ya tenemos suficiente con las motos y nos cuentas mañana tu experiencia con la moto yo empecé en moto está la función con la masía con la moto y y es uno de mis sueños así que no te despidas que te toque llevar al desierto con la moto bueno y el classic oye la car classic ha estado bien yo lo he visto animado bueno es un invento muy bueno pero lo que no sabe la gente es que la regularidad el copiloto tiene mucho más trabajo y el piloto también que que normal es decir tienes que gestionar pasar en los tiempos y en los horarios y en las velocidades a lo largo de todo el roadbook es más complicado es te dan un punto otro punto y tienes que calcular una media para llegar claro pero a lo largo de todo el roadbook entre las diferentes casillas hay varias entonces hay varios programas ahora con las además está permitido normalmente ya sabes que en el Dakar no se puede llevar GPS ni el iPad ni el teléfono y en Classic te permite y entonces llevas lo que el Norman bueno nosotros algunos equipos que han ido este año los hemos formado y les hemos puesto un programa que nosotros es el que confiamos desde hace años en el campeonato de España la gente que había pasado por aquí que se llama el Rabbit y que tienes que meter ¿Rabit? es conejo sí, sí es Rabbit y bueno ahí metes los datos del kilometraje de las casillas del Roadbook y del tiempo teórico del que te toca pasar a priori es muy sencillo y tiene tres colores que te va indicando si vas por debajo de tu media o si te has pasado para que vuelvas claro, pinchas te obliga a correr mucho para volver a coger tu media y aún así hay controles sorpresa normalmente en los campeonatos de regularidad y podrías tener algún problema aunque luego lo recuperaras pero el Dakar es complicado en las dunas llevar una media entonces bueno yo creo que se lo han pasado muy bien y que va a haber mucha gente en el futuro a ver si las motos también van y lo veo sumamente complicado el navegar y encima tener ese control de media así sin la taza y todo lo que lo ponéis esto hemos echado antes con Justo que es un especialista en regularidad también así que bueno será interesante verlo y yo creo que es una categoría que va a crecer mucho sobre todo porque exige menos físicamente son tramos más pequeños podemos ir con un coche que no cumple la normativa evidentemente es económicamente más bajo que un coche que tiene que hacer un Dakar y el coste económico es menor con lo cual pues bueno yo creo que va a haber mucha gente que igual tiene que parar los pies y poner un límite porque a ver si va a ser más grande el Classic que el Dakar normal bueno pues con David nada nada que si nos enrollamos nos podemos tirar aquí hasta la próxima mañana hablando porque yo con Frente que sale tanto pues no, no, no me gusta si, si nosotros entendemos de moto y el resto pues pues aquí estamos en Masía de Clara muchas gracias gracias a vosotros en la próxima si Dios quiere mañana nos hablamos chao